Para reunir a mis hermanos siempre tengo que prometer hacerles el mismo plato. Uno que a mi mamá le quedaba riquísimo. Ella me enseñó a cocinar con el corazón. Y siempre me decía que su secreto es que sea continental. Luis, ya vamos para allá y con hambre. Esto va a quedar riquísimo. ¡Gracias!